No aullás de mí, corres de mi amor No aullás de mí, amarte de ti No aullás de mí, amarte de ti No aullás de mí, amarte de ti Eres tu madre, una dulce elección No aullás de mí, amarte de ti No aullás de mí, corres de mi amor No aullás de mí, amarte de ti 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 No aullás de mí, amarte de ti